Tenemos que estar siempre listas y el tiempo hay que aprovechar Daremos hoy, sí, una gran fiesta, pronto mucha diversión habrá El esfuerzo no valió nada la pena, Dayo, ya me harté de la comida rápida, quiero comida real La energía de este mundo no es igual que la de Cuestria, aquí solo se obtiene cierta cantidad de poder Ay, ojalá no nos hubieran desterrado este horrible lugar En serio, a mí me encanta estar aquí ¿Bromeas? Porque yo creo que este lugar es lo peor Yo creo que tú eres lo peor, Sonata ¿Ah, sí? Pues yo creo que tú lo eres Les diré una cosa, estar parada aquí con ustedes no está siendo este mundo ni un poco más tolerable ¿Sintieron eso? ¿Tienen idea de lo que es? Nah, eso es magia de Cuestria Pero en este mundo no existe la magia de Cuestria Existe ahora Y nosotras la usaremos para que todos en este patético y feo mundo nos adore No sé, qué pasará, ah, solo sé, qué bien se sentirá Con amigos sí, ya hay que encender las luces A bailar, pues tendremos una fiesta pequeña A bailar, a bailar A bailar, a bailar